En este semillero tendrás la oportunidad de dar los primeros pasos con la ingeniería. Vas a tener el apoyo de expertos, vas a poder empezar a realizar tu propio proyecto. El semillero de videojuegos es un espacio de trabajo, de investigación y sobre todo de estudio colaborativo. Es un grupo conformado por profesores y estudiantes que se dedican a estudiar temas particulares. Todo lo que conlleve a bajar digamos que fricciones, a ser óptimos en función de desgastes en movimientos, lo podría hacer tranquilamente un ingeniero espacial. Nosotros los ingenieros ambientales trabajamos en múltiples áreas que tienen que ver con la calidad del agua, con la calidad del aire, hidrogeología, cambio ambiental, residuos. Tenemos una pantalla en la cual nos podemos registrar con todos los datos, nombres, apellidos, correo electrónico, número de identificación, departamento, ciudad. Vamos a registrar a uno, no sé, con nombre de Felipe, Díaz. Les voy a mostrar que aquí... Comienza con la recolección de los residuos orgánicos, luego pasa en la planta la separación de lo que sirve para la producción del biocombustible y lo que es utilizado para el compost. Y este mecanismo se impulsado o se mueve pues gracias a un motor que funciona con energía eléctrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!